Amigos y amigas de la página mi San José, mi Huatá, nos encontramos en el centro de esta bonita población, estamos viendo a los niños divirtiéndose, todavía están los trampolines, todavía están los juegos mecánicos por la fiesta de los fieles y puntos o la fiesta de todos santos, todavía quedan los juegos mecánicos hoy, hoy domingo 6 de noviembre del 2022, así están las cosas en nuestro querido San José, mi Huatá, Puebla, México. Estamos viendo que los juegos prácticamente están sin ningún niño, no sé cuánto estén cobrando, si está cara la subida a los juegos mecánicos o no hay el recurso suficiente para poder disfrutar de estos juegos mecánicos. Ahí vemos a los niños disfrutando de los juegos, los trampolines aquí en el parque de esta bonita población. Supongo que ya terminó la Santa Misa. Más de su mensaje para saludarlos, para ver de dónde nos están viendo. Bueno, mi amigo Leonardo Roldá, que nos está viendo en California, si no me equivoco, allá en los Estados Unidos. Amigo Leo, saludos desde San José, mi Huatán, ya pasó la fiesta de los fieles y puntos, la fiesta de todos santos, ya pasó, solamente ya quedan algunas personas que vinieron desde los Estados Unidos, ya se regresaron, que vinieron desde la Ciudad de México también por sus trabajos. Y pues, muchísimas gracias por visitar de nuevo San José, mi Huatán. Ahí está el primer mensaje de mi amigo Leonardo Roldán, saludos amigo Jorge, saludos amigo Leo Roldán. ¡Suscríbete al canal! 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 Recordamos, estamos viendo a los niños divertirse aquí en los trampolines. Trampolines de dos pisos que ustedes están viendo en la diversión. Recuerden que ser niño es lo más hermoso que pueda existir Disfrutar nuestra niñez es lo máximo Checo Grisma, un saludo, buenas noches, mi buen Jorge Un saludo desde la Colonia del Manto en Iztapalapa, Ciudad de México Gracias a toda la gente que está viendo la transmisión Desde la Colonia El Manto en Iztapalapa, Ciudad de México Hay ya muchísimas personas que nos invitan para que vayamos a transmitir a la Ciudad de México Estaría bien un domingo en las colonias, como ahorita nos está comentando el amigo Checo Grisma Por ejemplo, en Iztapalapa, en una colonia así Visitar a los paisanos un día, un domingo de descanso Cómo disfrutan su descanso María Guadalupe Espinosa Gil, saludos a Stephanie Rivera Ah, es mi sobrino Stephanie Ya la gente ya empezó a salir de la iglesia Escuchar La Santa Misa Amado Reyes dice Hola Jorge, buenas noches ¿Me puedes mandar un saludo para mi hijo Daniel? Que está vendiendo hamburguesas y alitas en la Colonia Arboledas Ahí a la gente que nos está viendo en la Colonia Arboledas Para Daniel, que está vendiendo hamburguesas allá en Tehuacán, Puebla Le mandamos saludos Luisito Cabrera dice Buenas noches, don Jorge, saludos Chuching Frank dice saludos desde Sinacatepec A la gente que nos está viendo desde el bonito, bonito pueblo de San Sebastián, Sinacatepec Le mandamos los saludos correspondientes Aquí vemos, están vendiendo yogurt, gelatina Aquí, recuerden que Enfrente de la iglesia Ahorita te voy a pasar el micrófono a mi hija Noni Que ya va a ser su debut Aquí apoyándome Taquería Alex Ahí está, ahí está taquería Alex Que la otra vez no me atendieron Alex No me atendieron Estuve ahí como 20 minutos o media hora Llegaron después otras personas Y ahorita se va a discutir con unos tacos Por la devoradora Ahí es su nombre Recuerden que el amigo taquería Alex En el día es Alex Y en la noche es Alexia Alias la devoradora Cristóbal Aldama, saludos Mari Villalba también Mandamos saludos a Mari Villalba Carlos Mendoza Saludos desde Oregon Para la familia Mendoza Celestino Ahí de la familia Mendoza Celestino Que nos está viendo Ahí estamos viendo todo lo que En San José, Mio Guatán Mira están, vamos viendo Deliciosos Eh, pie Ahí está Para que ustedes los vean Y vengan a A degustar Se me antojó un pie ¿Qué precio tiene, perdón? ¿Cuál? Este Dos Veintidós 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 Chocopla Y pie del mundo Ese me gustó Deme un Este Mire, me gustó Sí Chocopla, chocolate y chispas Ahí está bien ¿Sí está bien? Sí está bien Por ahí hija, para ¿Cuánto? Veintidós Ahí está, muchísimas gracias A ver, voy a saborear A ver hijo, deténme la cámara Dice ¿Cuándo viene la tocada Cali Ventura? ¿Cuándo tiene tocada? Ah, el viernes Vamos a estar en Altepeji Vamos a estar con la banda Misteriosa Toda la gente que Que es fan de la Misteriosa Y también que es fan de Cali Ventura A la Sonora El viernes vamos a estar En Altepeji Completamente Gratis Va a ser un evento Un evento Particular Pero siempre dice el dicho No estamos invitados Pero nadie les dijo Que no vayan Así que vayan Próximo viernes Ahí en San Francisco Altepeji Dice Taquería Alex Ven, te esperamos En el cuarto azul Ya sabes Ah, ya sabes El famoso cuarto azul Taquería Alex Ay, mira ¿Qué están saboreando? ¿Cómo se llama eso? Gummy Boy ¿Eh? Gummy Boy ¿Gummy Boy? Ah, es que yo había escuchado Gummy Boy Yo pensé que el Gummy Boy Era como bebida Para los Ah, es esto Hay quien quiera degustar Hay quien quiera degustar Ricos Gummy Boy Con la señora ¿Cómo se llama la señora? Olivia Olivia Es cierto Olivia Galeote Ahí está la señora La vi Ahí en el puerto de Veracruz También En el carnaval No pude acercarme A ella Pero la vi Bien Atareada Vendiendo sus ricos elotes En Veracruz Para que vean Que las mujeres De San José Miobatán Son Trabajadoras Ahorita estamos preparando Un Gummy Boy Vamos a ver ¿Cómo se prepara Un Gummy Boy? A ver ¿Qué le pone usted señora? Este No se ponga nerviosa No se ponga nerviosa No se ponga nerviosa Ahí está Es que yo Yo escuchaba Gummy Boy Pensé que era una bebida Para los adultos Ah Son dulces ¿Verdad? Son dulces Para los niños Ricardo Marcos Dice que bonito Es su pueblo Amigo Jorge Ruiz Claro que sí Orgulloso De De dar a conocer A mi pueblo Querido San José Miobatán Puebla Sefe Morbine Saludo para Noni Desde Veracruz Ahí está También Aquí está La señora Vendiendo Sus ricos Gummy Boy Mira A ver Vamos a ver Aquí la niña No quiere salir Pero no No te preocupes Tú Estás trabajando No vas a ir En la cama Nada más Van a ver Tus dedos Si tu novio Te está viendo Nada más Va a ver Tus dedos Ricardo Marcos Dice Remite un flan Jorge Ruiz Todavía no lo saboreo Mira aquí está Un flan Pero para los niños Mira un Gummy Boy Así se le llama Estamos viendo Gummy Boy Eso es Este ¿Qué es? Es un boy congelado Un boy congelado Ah por eso Gummy Boy Ya voy entendiendo Aquí como decía Ya voy entendiendo La chaviza Tiene Tamarindo Ahí están echando Tamarindo Y Y las Las Ricas Gomitas Que antes Saboreamos Cuando éramos niños Bueno ahorita yo sigo Siendo niño Tengo corazón de niño Aunque Las arrugas me delatan Pero sigo siendo Tengo Corazón de niño Ya tiene Ah mire ya Ya conocimos Que es un Gummy Boy Ahí mire Que vean Los niños Les gusta mucho El Gummy Boy ¿Verdad? Les encanta A los niños El Gummy Boy Ahí está Listo Listo Para ver Para quién Ahí para La familia Ahí está Su Gummy Boy Estamos viendo Los demás Este Dice María Guadalupe Espinosa Nunca me pierdo De sus tocadas De Cali Ventura Porque va a ser Mi padrino De Cali Ventura Ah mire Que bueno Que nunca se pierde Las Las transmisiones De Cali Ventura La Sonora El próximo viernes Vamos a estar Con La Misteriosa En Altepeji Puebla Y el sábado Vamos a estar Primeramente Dios En la ciudad De Ajalpan Puebla A todos los Fans de Cali Ventura Los fans de La Misteriosa También Ahí la niña Ya quiere salir La jovencita Pues seguimos Nuestro recorrido Aquí Estamos en frente De la iglesia De De nuestro querido Pueblo San José En Miehuatlán Terminó La Santa Vis Oficiada Para el Padre Six También Si nos está viendo Le mandamos saludos Para el Padre Six El Padre Six Reyes Seguimos viendo A ver Agarra la cámara Ahí pues Seguimos En lo que yo disfruto Mi plan Ahí Jorquito Va a estar Hablando Adelante Jorquito Agárralo 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 Mira aquí Estamos viendo Otro puesto Donde están vendiendo Elotes Elotes Si usted Tiene Tiene Antojos De un rico Elote Pues No lo dude Venga aquí A visitar A la señora Que vende también Chicharrones preparados Miren ese día Me tocó que me prepararon Un chicharrón Estuvo delicioso Dice Checo Griezmann Venga a entrevistar Al paisano Ricardo Acevedo En su puesto Delote Los más ricos Del rumbo Del manto Y San Juan Chalpa Estapalabas Y ya vi El reportaje Que le hicieron A nuestro Paisano Ricardo Acevedo Allá En la Ciudad de México Pues muchísimas felicidades Un día de estos Vamos a ir por allá Guadalupe Tomás Buenas noches Saludos De la Ciudad de México Para mi hermana Que es de San José Angélica Tomás Y para mi puñado Freddy Rivera De parte de su Hermana Guadalupe Ahí están los Todos los comentarios Que nos llegan A esta Que es su página Mi San José Mi Aguatán Cumbia Quince Hola buenas noches Saludos amigo Taquería Alex Ven en mi taquería Ahí está Luego Si voy Pero me atienden bien Porque ese día No me atendieron bien Y salí Echando chispas Amado Reyes Dice buenas noches Jorge te invito A probar las hamburguesas De Mister Snakes Estamos atendiendo De sábados y domingos A partir de las seis De la tarde Cuando andes por Tehuacán Eres bienvenido Muchísimas gracias A todos los amigos Que me invitan A sus negocios Muchísimas gracias Antonio Guzmán Buenas noches Jorge Mándale saludos Mándale la notificación A mi esposo Para que pueda unirse A la transmisión Saludos para mi San José Querido Querido Es que la verdad No puedo yo mandar Las notificaciones Las notificaciones Cuando se suscriben A la página Le ponen a la campanita Entonces cuando empiezo A transmitir Automáticamente Llega la notificación A las personas Que son seguidoras De mi San José Y le dan la campanita De siguiendo Y ahí están Las notificaciones Para la señora Antonia Guzmán Mira aquí también Están vendiendo Chicharrones Preparados Ahí la señora Lili La señora Lili López Ahí es la familia Betanzo También ahí está Apoyando A mi amigo Noe Saludos Si le están Vendiendo Si ustedes quieren No sé Un chicharrón Preparado Voy a preparar Que me preparen Un chicharrón ¿De dónde preparan Otro Nancy? De esquite De esquite Chomaca sé chicharrón Pero sé Tlaxozi Porque sé Ami Van a preparar Un chicharrón De esquite Con esquite Vamos a ver Cómo la prepara La señora Lili López A toda la gente Que está viendo La transmisión Manden sus saludos Ahí está Mi amigo Luis Betanzo También ahí Apoyando A su hermano Noe Aquí Toque De esquite Por favor Dice Carlos Mendoza ¿Qué precio Tienen los chicharrones Preparados? Hay de precios Este es Niña lo más La mitad Es la mitad ¿Cuánto cuesta la mitad? 12 pesos 12 pesos La mitad Y completo Es 24 12 pesitos En San José Todo está bien barato Si ustedes quieren Venir a probar Los ricos chicharrones Está más barato Que en la ciudad De Tehuacán Puebla Así que vengan Miren ¿Qué contiene? Ya le pusieron chicharrón Le pusieron mayonesa Le pusieron esquite Le están agregando Aguacate 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 A veces se me va el avión Porque estoy viendo aquí Los mensajes Queso rallado Es queso rallado ¿Verdad? Ajá Ahí está Muchísimas gracias La señora Que me regaló Ella está saborando Mi hija Mi hija tampoco No quiere salir la cámara Pero la vamos a enfocar A ver ¿Qué tal El esquite Hija? A ver No seas de San José Ella es mi hija Andrea A ver ¿Qué tal? Unas palabras Andrea Buenas noches Pues está delicioso Y pues este Y es esquite Hay de esquite Y hay de tinga Así es Hay de esquite Y hay de tinga Ahí está Ella va a saborar El riquísimo Chicharrón preparado Ahí seguimos Nuestro recorrido Aquí ya tenemos Unas ricas Y deliciosas Gelatinas No se encuentra Doña Leite Y ya se escapó ¿Verdad? Ahí está Pero se quedó Su hija Aquí están vendiendo Miren si gustan Un yogurt Si gustan gelatinas Ya tiene Muchísimos años Este negocio Ahí la verdad Está muy ricas Las gelatinas Ahorita yo Ando de antojo Vamos a A comprar Una gelatina Se me antojó Una de chocolate Por favor Ricardo Márquez Dice barato Como la Como la Como en la Huerta Ahí está ¿No quieres gelatinas? Ahora Nuni Pide otra gelatina Nuni Dice Araceli Castañeda No hay servicio A domicilio Quiero un litro De esquite Por favor Un litro De esquite A domicilio No sé La verdad ¿Quién de vino? ¿Me va a dar uno de vino? Ricardo Márquez Dice Su hija Baila con Cali Ventura Así es Ella es mi hija Y aquí también Está mi hija Nuni Para que conozcan Es que las cámaras A veces para muchas personas Como que no Ella es mi hija Nuni La que canta El teléfono Ahí está Nuni Saluda la cámara Para no seas penosa Nuni Me estás poniendo En ridículo Con mi Con mis Amigos Ahí está Mira todo lo que Venden aquí Ya se acabó El yogurt Ya Miren ya se acabó El yogurt ¿También venden Ahí en su casa? Sí ¿Qué días venden? Entre semana A veces Lo que son A veces Martes O miércoles A veces no tenemos día Pero en sí Todos los días Venimos Lo que son Sábados y domingos Sábados y domingos Lo pueden encontrar Aquí en el parque municipal ¿A partir de qué horas? A partir de las Seis de la tarde Seis de la tarde Muchísimas gracias Ahí está Ya el puesto Vemos ahí También hay pizzas Mientras seguimos Con los saludos Dice Bravo Omar Saludos Jorge De la Ciudad de México Ah ya sé Ahoraíta ¿Quién es Bravo Omar? La otra vez Lo encontré Ahí con las En los tacos De la señora Guadalupe Carpio Para mi amigo Miguelito Saludos Miguelito Saludos a la cámara Mi amigo Miguelito A ver cuéntame ¿Qué estás Probando una rica pizza Miguelito? ¿Te gusta la pizza Miguelito? Regular ¿Eh? Regular 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 ¿Y con qué hora Lo vas a acompañar Miguelito? Voy a poner agua Pero tienes hasta dos Tienes este Un este Para los pilugas Para los equipantes ¿Cómo? En equipantes No para el chiquito Sí, así es Miguelito Nomás quiero comer A mis sobrinos Que mañana van a venir ¿Para tu sobrino? Sí, para mis sobrinos Ahorita que Ahorita que está en su casa Ahorita que Hórale Miguelito Vale, saludos Miguelito Y provecho Miguelito Ahí está mi amigo Miguelito Feliz Navidad Gracias igualmente Para ti Miguelito Una feliz Navidad Y año nuevo Mi amigo Miguelito Gracias Un pequeño adelanto Mi amigo Miguelito Antonia Guzmán Dice Hermosas tus hijas Y mis saludos A tu esposa Jorge Gracias amiga Antonia Ahorita voy a enfocar A mi esposa Ahorita venimos aquí Al parque Mientras estamos viendo Las ricas y deliciosas Pizzas Aquí de pizzas Se me olvidó ¿Cómo es? Mi mejor amigo Mi mejor amigo Nuestro amigo De San Jerónimo De San Jerónimo A Xochitán Martín Si no me equivoco Sí, así es Martín Ahí está ¿De a qué horas A qué horas Estás aquí Martín? De sábados y domingos De a las 4 de la tarde Para adelante Hasta las 12 de la noche Hasta las 12 de la noche Y de qué De qué Estás ofreciendo Las pizzas Hawaiana Peperoni Mexicana Y al Pastor Así es También a las personas Que quieran Pizza completa Pueden venir también Acá ¿Verdad? Se venden también Por este ¿Cómo se le llama? A domicilio También se puede ir a dejar Y este Repartiendo El teléfono De 2.36 Este 2.36 Perdón 2 veces 2.38 32.28 A sus órdenes 32.28 2.38 2.38 32.28 32.28 Ahí está Y pueden marcar Y se lo van a dejar Para que disfruten Estas ricas pizzas De mi mejor amigo Así es Gracias Martín Ahí está Seguimos nuestro recorrido Recuerden que La noche está empezando Aquí en nuestro pueblo San José Miguatán Dice Bravo Mar Sí, esas ricas chalupas Y quesadillas Parte culinaria De nuestro pueblo Ahí está para mi primo Cristian Saludos Cristian Ay, ay, ay Dice Su esposa Ya me voy Estamos viendo Miren las Las familias Disfrutando aquí En el parque Recuerden que se disfruta Nada más Los días domingos Porque mucha gente Va a trabajar Dice Ricardo Marques Si hay hotel Para hospedarse En su pueblo Don Jorge Si hay un hotel Aquí Donde estamos Como a cuadra y media Estamos No Como Media cuadra No cuadra y media Media cuadra Está un hotel Y cuando gustes Amigo Ricardo Marques Para Mimidas Dice Sí, sus hijas Y su sobrina No entendí Sus hijas Y su sobrina Dice Mimidas Saludos a todos Los pollos Anda buscando pollos Mimidas Anda buscando pollos Mimidas Mari Romero Dice Saludos para mi hermana Adriana Que está ahí Con tío Israel Romero Ay, mira Ya lo están viendo Dice Ya me voy Me voy Yo ni lo veía Estoy leyendo aquí Los mensajes No lo veía Dice para Saludos para mi hermana Adriana Que está ahí Con mi tío Israel Romero Y al fondo Están A este lado Están las taquerías Ahí estamos viendo Las taquerías Aquí está mi amigo Charly Saludos Charly Saludos Ya 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 Ahí están Miren Las familias Disfrutando De Un Domingo Aquí En el parque De San José Miahuatán Ricardo Márquez Dice Gracias Don Jorge Dice Mari Romero Que están Enfrente de usted Aquí están Miren Aquí están Disfrutando Ahí está Para Israel Romero Hola 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 Niños Saludos José Domínguez Dice Saludos Para mi compa S. Coque George Morro Maraquita Él Cuando fue Desde 7-11 No sé Si se pronuncia Así Pero Ya me vinieron A regalar Un pequeño dulce Miren Ahí está A mi cuate Me vino a regalar Un pequeño dulce Ahí está Para que ustedes vean Bueno Con la luz Como que no se ve Muy bien Pero ahí está Miren Ahí está Un pica ¿Qué? Pica fresa Ahí está Pica fresa Aquí los niños Van a mandar saludos A ver Saludos ¿Para quién? Para sus papás A ver ¿Para quién? Pues No sean penosos Para Israel Romero Valderas ¿Para quién? Para Israel Romero Valderas Para Israel Romero Valderas ¿Para quién? Para Ana Erika Ana Erika ¿Quién es Ana Erika? Tu novia No Tu mamá Saludos ¿Eh? Es su mamá ¿Y para quién? No sean penosos Para Erika ¿Y también por qué? Saludos para Erika Saludos para Erika ¿Quién es Erika? Tu mamá Saludos para Diana Romero Para Diana Romero Oye y ahorita ustedes están acá niños ¿Qué año van en la escuela? Yo quinto ¿Quinto? Yo tercero Tú tercero Tú tercero Cuarto Cuarto ¿En qué escuela van niños? Emperador Cuauhtémoc Emperador Cuauhtémoc Todos los que están aquí son de la escuela Emperador Cuauhtémoc Soy Miguel Hidalgo Soy Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo ¿Turno? A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Quién sabe más? ¿Los alumnos de la escuela Emperador o Miguel Hidalgo? Fácil Fácil Órale A ver A ver Dejen de checar Espérenme Espérenme Se van a ganar 5 pesos Que conteste Unas preguntas fáciles A ver A ver Aquí estamos A ver Preguntas fáciles A ver A ver ¿Quién se quiere ganar 5 pesos? Nadie ¿Cómo que nadie? ¿Quién se quiere ganar 5 pesos? Nadie Todos A los 4 se quieren ganar 5 pesos? Vamos a poner una pregunta fácil A ver A ver Que manden Así para Cuarto año de primaria Que manden A ver Mensaje ¿Qué pregunta le vamos a hacer a los niños Si ganan 5 pesos? A ver A ver Se quieren ganar 5 pesos De esos niños Y A ver Vamos a ver ¿Cuál sería La pregunta Para que se ganen 5 pesos? ¿En qué año nació Benito Juárez? A ver ¿En qué año nació Benito Juárez? Pero que no lo busquen En las redes sociales Ahí ya lo están buscando En las redes sociales Para darles la información No ¿Por qué? Eh 40 40 ¿Cuarenta de qué? ¿Anos? ¿1900? ¿1800? ¿1900? No 1800 1800 A ver Otra pregunta fácil A ver Otra pregunta fácil En Nahuatl Vamos a hacer una pregunta En Nahuatl ¡Ay! Dice que ese es bueno Bueno en Nahuatl A ver ¿Cómo se dice Mano en Nahuatl? Noma Noma Ellos dijeron Noma Es Noma Mi mano Mi mano Pero yo quiero saber Nada más Mano ¿Cómo se dice En Nahuatl? A ver ¿Quién de los que están aquí Saben? Más o menos Más o menos Por ahí va ¿O cambiamos la La pregunta? ¿Cambiamos? Otra A ver Otra pregunta ¿Cuál sería? A ver Si ahí llegan Los comentarios En lo que yo aquí Voy a estar esperando A ver Aquí nos dicen Mimi Das Nos dice La pregunta fácil ¿Quién es el caudillo del sur? ¿Quién es el caudillo del sur? Es un niño Dice Está reprobado A ver Otra pregunta Nos dice Antonio Guzmán ¿Quién fue el primer presidente de México? ¿Quién fue el primer presidente de México? López López ¿Es el que está pasando? ¿Eh? Dice López 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 No sé Todos es reprobado No vamos a decir los nombres Pero no es López 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 Bueno Aquí nos dice Francisco Mariano Es una pregunta Bien fácil Todo San José Todos los que vivimos aquí San José Sabemos ¿Cuándo es la Feria de San José, mi Aguatlán? El 19 de marzo El 19 de marzo, él ganó sus 5 pesos Ahí está, los aplausos Ahí está, se ganó sus 5 pesos A ver, otros 5 pesos, a ver, otros 5 pesos A ver, seguimos con esta dinámica Ahí con los niños de la Escuela Emperador Tenemos otros 5 pesos A ver, vamos a ver aquí A ver, que nos haga una pregunta aquí la señorita Sí Ya se escaparon Ya se escaparon Bueno, los niños, vengan los niños A ver, aquí el niño ¿Cómo te llamas? Se me olvidaron Se me olvidaron el dispositivo para mis micrófonos Por eso tengo que hablar fuerte Si no, no me escuchan Se me olvidó A ver, Ana Herrera dice ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? La revolución No sabe ¿Qué se celebra? La revolución mexicana La revolución mexicana Pero él ya se ganó Ya se ganó sus 5 pesos Y no se va a hacer volver millonario Estuvo bien la respuesta A ver, dice aquí otra pregunta fácil El que ya ganó ya no contesta Dice aquí ¿Quién es la presidenta de San José Miguatán? Nombre completo A ver, a ver, tú ¿Cómo se llama? Nombre completo Lourdes Francisco Nombre completo Apellidos Todo completo Lourdes 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 Aquí ya iba a decir un apodo No, los apodos No Tres típicos Lourdes Apodos No Solamente los nombres Lourdes Lourdes la cuna de San Jose Mioguatán la cual es la cuna ni yo se el patigurro ah cual es la cuna ah ya entendí ya entendí pero es es muy listo este niño Miguel a ver seguimos con otra pregunta a ver ahora ponganse listos a ver quien se quiere ganar son 5 pesos aquí los niños a ver Francisco Mariano dice una pregunta que es dedicada a nuestras costumbres como se llama la canción del baile del guajolote a ver a ver primero comelo 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 sus 5 pesos sus 5 pesos aplausos a ver otros 5 pesos a ver a ver otros 5 pesos a ver es que no traje mi dinero ahí esta mi secretaria al pendiente tenemos otros 5 pesos esto es facilito es sobre caliventura la sonora dice mi vida cual es el mayor éxito de caliventura la sonora a ver quien alza la mano primero la roba la marido a ver cual es la roba la marido la roba que la roba marido a ver a ver a ver si es cierto de como la baila ya se preparo vamos a poner a ver a ver vamos a poner la pista para que el la baile a ver si es cierto y si una niña lo acompaña la niña se gana también 5 pesos ahorita esperamos que empiece la canción ahí esta a ver ahí esta los aplausos ahí esta bravo ahí esta el niño ya vieron el niño bien entrado gracias niños gracias niños seguimos con los pero necesitamos mas niños vayan a traer mas niños para que van a traer mas niños seguimos con los con la dinámica mientras manden saludos dice Mari Romero Adriana dales otros 5 para mas preguntas a ver donde esta Adriana ahí esta Adriana jajajajajajaj preguntas para Adriana a ver aqui estan otros 5 pesos ya fueron a traer a mas niños ahi tenemos otros niños mira ya es de la telesecundaria pero se escaparon miren, ahí todos los niños se escaparon son de la telesecundaria y ya se escaparon para Marco Bravo Gómez para mi amigo José Luis, verdad Joaquín Rosete José Luis, que en paz descanse ya verdad, que en paz descanse amigo José Luis, Joaquín Rosete para para mi patrocinador ¿dónde está mi patrocinador Marco Bravo Gómez? ya va a empezar otra vez el corte de caña para mi amigo Marco Bravo Gómez ya sabe que se fueron espléndido con los niños, ahorita vamos a buscar otra dinámica con mi patrocinador oficial Marco Bravo Gómez ahí están los niños de la telesecundaria miren, ya se escaparon, miren ya son ya adolescentes saludos para el Pascua seguimos esperando fueron a traer más niños para que se ganen cinco pesos o vamos allá donde están vamos allá donde están los otros trampolines aquí mientras dice mi sobrina Arely que encante un poco del canto San José Miwata uno de los cantos representativos del pueblo así es, pero ahorita vamos a ver a los niños para mi patrocinador ya se puso triste Marco Bravo Gómez hay todas las familias para la familia García que están disfrutando de de una tarde noche deliciosa aquí San José Miwata para mi amigo Layo Vargas a todas las personas que vienen aquí miren ahí está también mi sobrino Cristian aquí el recién matrimonio los casamos y miren se van a dar un beso recordando cuando se casaron a mí para mi vecina que no quiere mirar a la cámara mejor me voy dice saludos ahí está mi sobrino José Joel Rieles ahí está saludos ahí para la nueva integrante de la familia gracias ahí está no quiere ya se puso Ignacio Mejía Oaxaca y ya se puso roja me vas a encontrar un niño estamos haciendo dinámicas señora estamos haciendo dinámicas ahí vienen ya llegaron más niños ahí están los niños que van a competir a ver qué hacemos una competencia que se den una vuelta nada más aquí no pero es que se pueden caer se pueden lastimar a ver si nos pueden a la gente que está viendo la transmisión si nos pueden decir qué vamos a hacer qué podemos hacer Yamilet Aymanuela Ortiz salud para todos de San José Bihuatán Rafita Guevara saludos don Jorge salud para Rafita a ver qué hacemos qué hacemos seguimos con más preguntas seguimos con preguntas se van a ganar cinco pesos quién quiere ganarse cinco pesos seguimos con más preguntas sí o no a ver mientras que manden mensaje a ver con qué preguntas seguimos a ver aquí que van a esconder la cámara ahí este a ver es que no traje mi micrófono pero seguimos con más preguntas a ver qué seguimos qué sería bueno a la gente que está viendo la transmisión qué sería bueno manden su mensaje para que hagamos dinámicas a ver qué a todos saben cómo se llama el padre si saben cómo se llama el padre mira ya lo dijo padre si todos sabemos cómo se llama el padre dice Jorge una excelente noche saludos al famoso un abrazo fuerte quiero aprovechar el espacio para felicitar a la señora a ver para la señora María Magdalena Lombardini que mañana es su cumpleaños hace un año los invitó a su fiesta y mañana cumple 84 años la señora María Magdalena le mando un abrazo mañana vamos a estar subiendo alguna foto a su hija Donazzi Carla Genoveva que está en Tijuana le mandamos el saludo 84 años a su madrecita María Magdalena Lombardini Galicia que desde aquí le estamos Eduardo Vázquez dice que hagan 10 lagartijas quien aguante 10 lagartijas pero primero espérame que aguanten 10 lagartijas se gana 5 pesos a ver el primero espérame todavía no todavía no vamos a contar todos al mismo tiempo todos al mismo tiempo a la de una el que aguante más lagartijas es el que gana el que aguante más lagartijas se gana 5 pesos a la una a las dos y a las tres ahí está el que aguante más lagartijas es el que gana sus 5 pesos 5 ahí está a ver que ella se casó 8 el que aguante más lagartijas el que se quede solo es el que gana así que vengan despacio ahí viene se entregó otro niño mira se entregó se entregó otro niño ahí está haciendo lagartijas niño como de 3 años de edad ahí está les va a ganar a todos les va a ganar a todos miren cuánto más se gana sus 5 pesos lagartijas ya ahorita ahorita que terminen ellos que terminen ellos hasta cuánto tenemos que terminar hasta que se cansen el primero ya se cansó el primero ya se cansó está descalificado y el otro parece que está junto ahí está aquí a ver quién se queda a ver quién se queda a ver quién se queda nada más quedan 3 nada más quedan 3 porque se pueden ganar quién va a ganar ahí está la vez arriba arriba ya les ganó ya les ganó el niño les ganó el niño miren pero apenas empezó apenas empezó no es válido no dice que no es válido me pega todo no es válido no es válido porque el niño es que viene me lo haré к es que puede ser pero ya perdió quedan nada más dos a ver quien gana quien haga 10 sentadillas gana de los dos que están a ver a la de una a la de dos y a la de tres, a ver, quien haga diez sentadillas gana, a ver, a la de una, a la de dos y a la veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, ya ahí, los dos ganaron sus cinco pesitos, a ver, otros cinco pesitos, espérenme, espérenme, los dos se ganaron, no, los dos, ahorita vamos a hacer otro fuego, aquí están sus cinco pesos, y está sus cinco pesos, a ver, ¿que otro juego hacemos? ¿Tienes todavía dinero hoy? si, es de tres, ¡Oh, te quitan dos! a ver, a ver, a ver, ¿quien hace más lagartijas? ¿Más lagartijas? ¡No, más! находemos un minuto, a ver, ¿quien hace más lagartijas? a ver, hacer más lagartijas, hasta luego, ¿Adiós? A ver, dice Luis Rodríguez Pregúntales palabras En Nahuatl, ¿sí saben? Sí, sí, sí A ver, vamos con el primer participante Desde aquí Desde acá Bueno, el primer participante De 1 al 10 en Nahuatl A ver, a ver Si te sabes de 1 al 10 en Nahuatl Te damos 5 pesitos 5 pesitos si sabes de 1 al 10 Y si no, no A ver, ¿quién se...? Otra cosa No, no, ¿cuál otra cosa? Debemos de estar orgullosos de nuestra lengua mexicana Que es el Nahuatl, debemos de aprender ¿Eh? A ver, ¿tú lo sabes? No saben, nadie sabe De 1 al 10, de 1 al 10 Nahuatl A ver, de 1 al 10 en Nahuatl ¿Quién se quiere ganar 5 pesitos? ¡Órale! De 1 al 10 Bueno, bueno, a ver, vamos con él Vamos con él A ver A ver C es 1 2 Home Home 3 Egi Egi Pero no le diga a él 4 9 ¿Eh? A ver, yo, a ver A ver, ya, 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 ya A ver, ahorita A ver 1 en Nahuatl 3 2 Home 3 Egi 4 Agüi 5 4 Chikome Le voy a decir 5 es Máquile 6 6 6 6 Ya dijiste hace rato Chikome es 7 Chikome es 7 Chikome es 7 Chikua Chikuase es 6 Chikome es 7 8 8 No A ver, ya, a ver, ya, aquí, mi sobrina, Kenia, a ver, Kenia 1 en Nahuatl Sí 2 en Nahuatl Home 3 en Nahuatl Egi 4 en Nahuatl Nahui 5 en Nahuatl 6 en Nahuatl Chikome Chikuase Bueno, ya Seguimos 7 en náhuatl Chicuegi Chicome 8 en náhuatl Chicuegi 9 en náhuatl Chicanahui 10 en náhuatl Ya se ganó sus 5 besitos Ahí está, felicidades A mi sobrina A otra cosa, tenemos otros Otros 5 pesos Vamos a ver otros 5 pesos A ver, ¿qué quieren hacer niños? ¿Qué quieren hacer? ¡Lagartijas! 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 ¿Cómo son las cartas? ¡Lagartijas! ¡Lagartijas! Que te cambien aquí los huevos ¿Qué te cambien, hija? ¡Lagartijas! ¡Lagartijas! ¿Quién aguanta más de agartijas? A ver, ¿cuántos van a hacer los participantes? ¡Lagartijas! ¡Órale! Pero deben de hacer bien las lagartijas Si el que vaya cansándose Se va despidiendo ¿Hasta donde se canse? ¡Sí! ¡Órale pues! Vamos a empezar otra vez Con las lagartijas A ver, ahí están Ya se están preparando los niños Se van a ganar 5 pesos A ver, ya Ahí estamos viendo A la de 1 A la de 2 Y a la de 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ¡Fue bonito! 9 10 Siga, siga Hasta donde se canse Ahí Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ya se cansaron ¿Eh? Ahora El que se canse Ahí está El perro El perro Peregrino Mira ya Me reconoció El perrito peregrino Aquí está El perrito peregrino Mira, aquí está El perrito peregrino Ya me reconoció Seguimos, seguimos Seguimos Seguimos, seguimos Ahí están Los niños De San José Mio Guatán Mira, el pequeñín Ahí está Feliz El pequeñín Ahí está ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? Todavía no se ha cansado Aquí el pequeñín Ahí está A ver ¿Quién ya se cansó? Y vamos a entrevistar Más al ratito Las señoras Que vendieron Micheladas En San Jerónimo Vamos a entrevistarlas Ya Híjoles Ya se van Para que nos digan ¿De dónde escogieron Ese nombre? Las Micheladas ¿Qué? Ya se fueron ¿Qué? ¿Cómo se llaman Las Micheladas? Las Tochis El niño El niño ¿Han visto? La transmisión Ya aquí está El niño Dice que yo Ya ganó Se va a ganar Sus 5 pesos Pero ahorita No hay cambio Él no ha ganado Pero ya se ganó Es el niño Con menos edad Se ganó Sus 5 pesos Ahí está Felicidades Ahí está A ver Ahorita ¿Quién se está compitiendo? ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron? Este se puso así Este se puso Este se puso Este se puso así Ahí está Ya quedan Nada más Tres participantes Tres participantes Pero el de ese Ya se cansó El de la playera azul Ya se cansó Ya se cansó De la playera azul ¿Ese cómo hizo? Ya se cansaron Ya se cansaron Los niños Son los últimos dos A ver ¿Quién aguanta? ¿Quién aguanta? No sé A ver Nada más quedan dos Ahí está A ver Una Dos Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Tres Hasta abajo Ya Están temblando Las penitas ¿Quién perdió? Este se puso Ah ya perdió ¿Quién ganó? Él Se hizo así Ah ya Entonces ya ganó Aquí ya le damos Sus cinco pesos Al niño que ganó Él es el que ganó Ahí está Sus cinco pesos Terminamos Nos vemos el domingo A otras competencias De ahí está Muchísimas gracias A la gente que nos está Gracias No gracias No gracias a ustedes Ahí está Ahí está ¿Qué vas a comprar Con tus cinco pesos? ¿Qué vas a comprar? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Ah es el hijo De nuestro amigo Iván Ahí está Iván Gracias por participar Ahí está amigo Iván A toda la gente Que está aquí En el parque Disfrutando de este día Ya nos vamos Vamos a cenar A la gente que está viendo Desde allá arriba Ahí está Mire también el perro El perro Ya le van a jugar Las maquinitas Dice Rosa Martínez Muy bien los niños Haciendo ejercicio Muy bien para todos Lo hizo mejor En los tenis rojos Ahí está Ya se fueron Las Las que venden micheladas Ya se fueron Las que vendieron micheladas En San Jerónimo Ya se fueron Chavales Mire La nueva integrante De la familia Aquí está Ya se puso Roja Pues ya nos vamos A ir a degustar Unos ricos tacos Nuestro amigo Taquería Alex Saludos Gracias niños Hasta luego Adiós Si usted quiere Tiene ganas De saborear Unos ricos tacos Unos ricos postres Ahí está también Mi amigo El chato Ahí está El chato Vamos a ver Lo que está ofreciendo Mi amigo El chato Para que ustedes vean Lo que ofrece Mi amigo El chato Hoy domingo Hoy domingo Miren ahí está Postres y cocteles De frutas El chato Postres de fresa De durazno Y manzana Cocteles de frutas Además Papas fritas Y aguas frescas Y aguas frescas Ahí está Amigo Chato ¿Qué es lo que ofreces Amigo Chato? Pues aquí Estamos echándole ganas Aquí tengo Fresas Duraznos Plátanos Y tengo Este Cocteles Se llaman Biólicos Que se llaman Crema Y ya ve En qué días Vienes aquí Al mercado Para vender Tus productos Amigo Chato Pues aquí Llegamos Los sábados Y los domingos Y también Estamos aquí Los domingos Aquí en el día Estamos en el mercado En frente De Romsen Ahí estamos A las A las 10 De la mañana De 10 A 2 A 2 De la tarde Ahí estamos Ahí Si usen Al día Acercan Tengo aguas Aguas frescas O este Cocteles De frutas Plátanos Fritos Y este Aguas de frutas Y pepino Con limón Con chía Es lo que Estamos Estamos ofreciendo Ahí mi amigo Chato Muchísimas felicidades Les deseamos Mucho Mucha suerte A la señora También Ahí está Y tenemos El agua De fresa Con piña Miren Ahí está Agua de fresa Con piña Si quiere usted Degustar De una rica Agua de fresa Con piña Aquí venga Con nuestro amigo El chato Dice Saludos Tío El vas De Luis Enrique Guzmán Hernández Suerte en el negocio Es tu sobrino Luis Enrique Guzmán Hernández A veces A veces Ni los conocemos Pero aquí Salí Se está saludando Suerte en el negocio Ahí está Felicidades No ahorita Gracias Chato Gracias Chato Vamos a seguir Aquí nuestro recorrido Chato Ya casi estamos Terminando nuestro recorrido A la gente Que está Aquí En el centro De mi San José Mi Aguatán Ahí tenemos Otro amigo El Yacañaca Vino a A degustar Unos ricos tacos Ahí está El Yacañaca Alejandro El Loco Guzmán Ahí está Mi amigo El Yacañaca Pues ya Nos estamos Retirando Muchísimas gracias Aquí vemos A taquería Alex Ya para finalizar Nuestro video Vamos a estar Como están Preparando La carne Para que ustedes Le guste De estos ricos tacos Dice Bravo Omar Ve por unos tacos Con Lupe Cartio La semana pasada Ahí me encontré Con mi amigo Bravo Omar Ahí Degustando Ricos tacos Con la señora Lupe Cartio Ahí está Pues nos estamos Despidiendo Muchísimas gracias Dice un abrazo fuerte Para nuestra abuelita María Magdalena Que cumple 85 años El día de mañana De parte de su único Original Nieto consentido Un abrazo fuerte Jorge Gracias Ahí está Pues nos retiramos Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron viendo La transmisión Nos retiramos Que tengan ustedes Una bonita noche Estuvo divertido Este domingo 6 de noviembre Aquí En mi San José En mi Aguatán Puebla México Gracias a ustedes Nos retiramos Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes